El Estripador Antes de que me destripe a mí el Estripador Hoy tienen dos víctimas que no están muy felices Están un poco asadas, están un poco disgustadas con nosotros Pero no importa, tenían que pasar por el quirófano Así que se trata de las hermanas Cayo Que van a ser destripadas hoy aquí en el programa Vamos con la primera canción Esta canción de las hermanas Cayo en el Despritador Se llama Por el Océano Escuchémoslo, es bonito Coria por partida doble Las Cayo Ahí está Eso sí, por favor, no tomen en cuenta la afinada Porque nunca afinan, en todo el disco no afinaron a la chica Quiero bailar esa canción contigo Quiero sentirte muy cerca de mí La carretera Vuelve de un charco Si paras el auto, bailamos un tango Arde, no, de no, de no Esa parte de la carretera En la carretera Estás ese loco Escuchamos, segunda, sí, rapidita nomás Quiero bailar esa canción contigo Quiero sentirte muy cerca de mí La carretera La carretera Es un chico normal Bueno, vamos con lo original Que es así Si alguien no se dio cuenta Aquí se la damos Hombre G La carretera La misma cadencia, ¿no? Igualita Quiero bailar esa canción contigo Igualita, igualita, chicos Quiero sentirte muy cerca de mí Mi tonto, mi loco Que viva, ¿no? Ahora nunca afinan, como decías, entró el disco, ¿no? Sí, hay unos pitos, unos gallos, pero... Y no es para tener el estilo de cantar No puede Alucina los títulos, ¿ah? Tanta maravilla Ah, qué maravilloso Qué profundo Qué maravilloso A ver, escuché Uy Qué latinas Qué latinas Qué latinas Olé, olé, olé Ah, no Tengo esa sola mente Tengo esa sola mente Gritar bien fuerte Un gran sentimiento de culpa Claro, después de ser Que me ilumina Cuando me miras Voy a convertirme Saco de pecho A ver si puedo Ay, acá Voy a convertirme en siquiera Para no estar Mordiendo la vida Es igualita Uy Es igual A ver, a ver, pongamos la de maná Original Los dos comienzos, ¿ya? De nuevo, pero fuerte, pide Esa es su las callos, ¿no? ¡Ah, no! A ver, ponla del comienzo, la de las callos A ver, a ver la de maná A ver, a ver la de maná A ver, a ver la de la callo A ver, a ver la de la callo A ver, a ver, a ver, a ver Soy igualita Soy igualita Estás andando con la valida Nooo Que quiero Nos copiamos de maná Y ya somos andunguerazas, ya Hij proverbio ¿Qué pasa, Jesús? Se le rompía el lente a Jesús Se le rompía el lente a jesús Se le rompía el lente a jesús Se le rompió el lente a jesús Se le rompió el lente a sol Se le rompió el lente a jesús ¡ aż a Resident Evil, fabú, fabú! ¡Chau! ¡Ah, fabú! ¡iche자 trae, 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 te lo reglo Ella rompió el perno del costado, salió volando. Bueno, no te lo lleves, que no ve nada, ¿verdad? No ve nada. Un operador de respuesta que Jesús acaba de perder los ojos. Y ahora está, ahora. Bueno, era perdido un barco. Vamos con Bandido de las Hermanas Calles. Pero no escuchamos el coro. Si tuvieras un bandido lucharía, si tuvieras una pizca de equilibrio. Ella baila sola. Y ellas cantan solas porque no hay ganos conciertos, ¿no? Ella baila sola. Mira, ponla de nuevo, ponla de nuevo. Ponla de nuevo, así el toque. Vamos a ver dónde entra el coro de la verdadera canción, ya. Hasta ahí hay una nomás. Y acá viene el coro. Mataría por tu alozo a la vida. Amor y de barra. Y de los ojos. Y eso, que nos salió mejor que ella. A ver, vamos con... Esta es la versión original. Ella baila sola. Española. Amor y de barra. Pues hombre. Ajá. Pues que a ellas se gustan entre ellas también. Escuchen, hermanitas Callo. Te has robado. ¿Qué? Me has llevado. Ahí está, ¿viste que se va? La letra de mi canción. Yo quería. Me has plagiado. Bailando bajo la luz del día. Ya no. Se te han salido. Los caños. Las doñas que se acaban cuando sale el sol. La misma canción. Pero llegar a las callos. Y así es mejor. Si las callos. Amor es de barra. Y un lápiz de labios más puesto. Si no fueras. Ay, ay, ay. Un bandido luchando. Pues que fácil. Dijeron, pues nos rapeamos de este disco y nadie se va a dar cuenta. Sí. Pues que la gente no se va a dar cuenta. De equilibrio. Te amaría. Por el resto de mi vida. Oye, pero es demasiado idéntica. Pues que eso, Choso. Me has dejado. Bailando bajo la luz del día. Pues para ver que se dieron cuenta. Alguna lista. Decirlo con la historia que se acaban cuando sale. Sí, rapidito nomás. Esta canción de las hermanas Cayo con mucho cariño se llama ¿Qué me importa? Sí, lo mismo decimos nosotros. Billy Cheese. No, escucha, escucha. Escucha esa guitarrita. Algo muy clásico, ¿ah? Ahora, pon la original, por favor, Jesús. Vamos a escuchar los BTO. Ustedes dirán, no se parece. Acá se parece. Un, dos. Ahí, no, todavía falta. Ahí, 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 ahí. Un, dos, tres, va. Ahí pasa la de las Cayo. Y ahora escuchen esta. Ahí queda eso. Hay que darle su mérito, ellos estuvieron acá en el programa, pero cantan mal, pero son simpáticos, son bonitas, son bonitas, son bonitas. La idea es todo cantante. La mujer siempre te embruja, ¿no? Pero este, este mensaje subliminal me pone nervioso porque, como que no tenía mucha experiencia en hacer un mensaje subliminal y se pelean. Y no fue subliminal. Mientras hacen el mensaje subliminal se pelean. Porque le dice, oe, además de mencionar esto para sugestionar a la gente, menciona esto también. Tú calla, te calla. Yo soy más bonita. No, que a mí se me nota más tierra. No, que yo. Se me voy a la metro, dice uno. Así que vamos a escuchar el mensaje subliminal. Pero vamos a escuchar, la canción original se llama, Si vinieras por mí. Vamos a escuchar un poco de la canción. Un poco de la canción original, Si vinieras por mí, ¿no? Jesús, ya ves, ¿no? Todavía no veis nada. Subliminal. Eso que tú viste que pasó, pero yo digo que no pasó. Ahora yo te digo que te lo digo, pero no te lo digo y anda mis clases de baile. Esa es la canción, Si vinieras por mí, escúchenla. O si canta así, nunca va a ir por ella. No, hombre, escucha, porque no saben el secreto que guarda esta canción dentro. Escucha, escucha. Él sabe el chino. Pero pegó esta canción. Bueno, si tú en la discoteca, sí o no. Pero ustedes dirán, bueno, prohibido salir de la discoteca. Pero ¿por qué pegó esta canción en la discoteca? Porque tenía su segunda, su mensaje subliminal. Ahí está. Y aquí está el mensaje subliminal. La canción al revés, ¿ah? Si vinieras a mí, todo. Te haces la academia de Dios. Dilo de la academia de baile. Calla, Dilo. Dilo. Calla, Dilo. Y quédense en mi academia de baile, por favor. Calla, Dilo. Todo te hagan. Calla, Dilo. La academia. Calla, Dilo. Calla, Dilo. Calla, Dilo. Uy. Pero un poco, un poco dembrado el mensaje, ¿no? El agresivo al final, ¿no? Poco más, me dio macho, un mensaje, no? No, pero es que es masculino. Sí, raro, ¿no? Sí, 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 sí. Una era... Vela, la otra no, sí. La otra... Era un bárbaro, no era un bárbaro, no era un bárbaro, no era un bárbaro. Calla, el calla, faltó el limón, ese callo. Bueno, pero eso no queda ahí porque hay más canciones y hay una muy bonita de las callos que se llama... Es que te extraño. El éxito, lógicamente. ¿No vamos a escuchar las callos? ¿El éxito? No, ¿es el éxito? No, el éxito extraña, el éxito. Ah, ya. Vamos con las callos. No, no, polis no. Las callos. Son las callos. No, no, que ya me la se la ponen. Sí, alareo, ¿ah? ¿A ver, escucha? ¡No! Esos son las callos. Vamos de nuevo, hay que ponernos de nuevo un pedacito. ¿Pero qué han hecho? ¿Han agarrado el karaoke de polis y han grabado encima? Mira. Empecemos desde antes para la estrada. Oh, qué pasen. ¡Oh, pues! Ponder polis ya de una vez. No, espérate, espérate, porque sí, ahí hay un arreglo bravazo. Pero dale, pon, pon, ponla ciego. Seguimos con las callos, porrucha. si no tiene todo si no vienes, yo no iré o que rápido ese teléfono un lazarío para Jesús mira, el pianito está igual y aquí viene el coro escuché si Dios es magico Palavante dio permiso a Steam o a la polis para poder hacer una cosa exacta como son tampadas, claro, se conocen esta es la versión original otras son las caídas ya me confundía no, escucha como toca subele, subele está al tope no, 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 no está al tope escuché mezclala genial es la polis sonido más monse, pero bueno pero es la misma si no, 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 no y tiene el vino tecladito rochosa la cosa, ¿no? y el coro también es igual anda, ¿tienes el coro aquí de polis? pero revisa el disco de las calles a ver si dice tributo a la polis de repente dice tributo, ¿no? posiblemente porque si dice tributo ya no es un plagio no, 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 no eso, obviamente la isquieta y el autor de la canción la excusa no es un plagio vamos con la otra de las calles esto se llama oh corazón dejemos a los polis un rato oh corazón ¿ya ves Jesús o no ves? si oh corazón escuchamos con atención esta letra si me dejaras un poquito de tu sol que cosa santa si me dejaras darte todo lo que soy escuchen atentos si te dejaras tan solo llevar salsa esta que arde oh corazón no me refiero solo al amor carnal con los Gixie Gims yo me refiero al que amo yo me refiero a la otra de las calles salsa esta que arde salsa esta que arde así se llama oh corazón no quiero nada son la lina como con la que queremos que es la original parece que es la original esa es la original hay varias, ¿ah? porque hay una que se... ahí está es el original oh corazón la guitarra hace la melodía de la canción de las calles oh corazón oh corazón ¿y qué se van? oh allá está Wiggins oh corazón o en la misma canción compadre ¿no? darte una razón para olvidar no quiero arte para luego recordarte quiero darte la otra para olvidar la copia es... la copia es... rochosa 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 ¿cómo les decimos? ¿cómo les decimos que es una copia? no es una copia no es un homenaje es un homenaje es un homenaje ¿cómo te digo? es la cosa... ah no, esta es la otra ¿esa que es Cayo? no, esta es la... el otro homenaje claro, ya no a los Wiggins sino a Cher esta es la tía Cher esta es la mima de la Cayo pero la de Cher es oh corazón pero en... en homenaje a Cher oh corazón no, pero se parece más a Margarita pero no, es que la melodía de la canción de Cher es igual pero es la versión remix y también cómo la vamos a encontrar en la melodía ahí está nunca le vamos a encontrar la melodía ¿viene la melodía o no? acá viene va si se parece por supuesto no, pero esta es igual de pacharaca es un tributo y vamos con la última ¿cómo te digo? después decía ¿cómo les decía? ¿cómo te digo? dicen las Cayo en esa última canción la más rochosa de todas oye, pero esta es el Clapton no, pues tú dicen que me escucha yo entro, mira a ver si llega yo entro pero yo ay no ¿qué le pasó a Clapton? ¿la pasó a Pitch? escucha la melodía todo bonito está ahí pero adelanta la pena atención con lo que se viene de esta canción atención, paren bien la oreja ahí está retrocede, retrocede, retrocede retrocede Jesús no ve nada que oblita acá, escucha la segunda letra de las Cayo que quisiera ver el quinto con ti mío nadie se sabe la letra loco que me muero por tenerte aquí siempre conmigo acá acá bájala, párala acá los TTT tuvimos un no sé un problema una encrucijada seguimos porque es una mezcla entre una canción de Pandora y una de H2O vamos a escucharla primero la de H2O a ver si se parece que no ves que estoy a punto y aquí viene y aquí se parecen si esto no es amor si esto no es amor que debí conmigo y el corazón y la primera vez se equivocó tú dime si esto no es una copia si esto no es un plagio vamos con las Cayo luego, ¿eh? vamos con las Cayo luego, por favor como no es amor en qué entonces que le digo a mi corazón si que por primera vez se equivocó es un disco de tributo de las Cayo entonces claro vamos con la de Pandora tributo de los más monse y esta es la de Pandora que también es igual el teléfono es caro el teléfono es caro que parece que es aún ahí está no lo he dicho los cuerpos que se acaban de encontrar corazón es que estamos en una banda romántica pero parecemos, nos estamos volviendo muy romántico bueno ya, se acabó el destripador claro no falta hacerse te digo que te desenmascaramos delante todo el público mío que me hace, es un amigo romántico y tú una chica chévere es una amiga, préstame tu fuego romántica hola, soy... ¿cómo se llama? soy Héctor Feliz es hora de irnos, hora de irnos, ya, vamo... si es hora de irnos, ya, vengo a señor no, no, no no, no, no , no, 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 no... ¡ese otra historia! ¡ese otra historia! Llegó a la fiesta como un camión Con el camisamiento parecía un terror Sacó en primera una bella mujer Le dejó sus caminos con el malhaber No embaró en su juventud Le decía en el cabezo de buena salud Miraba a los costados, no quedaba mal parado Sacudía las cadenas en un desgraciado Pico a pico, quito a colar Al odio de la chica que lo miro mal Me dijo cuyadito, yo soy muy maldito El URI es un viento y te puedo matar Remote irá en un rincón Se quitó la camisa y arribó el cullón Esa noche lo iban a ver Sacaron dos minutos hasta el amanecer Sacudía Sacudía las cadenas como un desgraciado Sacudía Sacudía las cadenas como un desgraciado Sacudía 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 Este rejube ha llegado Pero déjete enfundado Para que con razón le tengas miedo Y cuando lo veas sientas pavor Y si es dolor Te lo digo por favor No te le acerques Ese tipo de arreglo Es un demente No te pongas a tu lado Que se ha besado Sacudía las cadenas en un desgraciado Sacudía Sacudía las cadenas como un desgraciado Sacudía Sacudía las cadenas como un desgraciado 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 Rompieron pueblos, voló el sillón Gritaban las mujeres, ya nadie bailó Cayó de espaldas, se resbaló Miraron mil botellas y una ley cayó Como corría, parecía un ratón Volaba la comida que nadie comió La vida no le daba, el trago le agotaba Del cielo adormecido no se levantó Se curía, se curía las cadenas como un mes nació Se curía, se curía las cadenas como un mes nació Se curía, se curía las cadenas como un mes nació Se curía, se curía las cadenas como un mes nació Se curía, se curía las cadenas como un mes nació Se curía, se curía las cadenas como un mes nació Se curía, se curía las cadenas como un mes nació las cavernas de una extensión Sur María Sur María Se por María Sur María Seguridad 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 ¡Suscríbete al canal!